Y hola, mi nombre es Sofuri y esta es la única manera actualmente en Fortnite Battle Royale de llevar dos jackpacks Por si se lo quieres dar a algún compañero, entre otras cosas Y bueno, te dejo con la victoria magistral diaria Aquí la tienes, un saludo Lo importante, ¿hay gente o no hay gente? ¡Ah! ¡Ahí! Vale Yo creo que son, sí A la mierda, esta vez tenía arma ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? ¡Ja! Ahora es cuando te van cinco y te matan Pues posiblemente Porque esta ahora avisa a los compañeros Era, walkie talkie, que vienen Y no me entero de nada con la música de la discoteca esta Que la ponen a toda virolla ¿Qué coño es eso, Sofuri? Bajen la música, por favor, que se quejan los vecinos En Norte, Norte, se están construyendo, se están pegando Ok, ok Vamos, vamos, vamos ¿Dónde? ¿Dónde? Ok ¿Otra vez? ¿Cuántas veces te lo tengo que... Pero, pero, espérate, que no te he escuchado, hombre, hombre ¿En Norte tirando para la derecha o Norte, Norte? A mí me tienes que decir en Norte Exactamente, tío Exactamente, ¿eh? ¿En este o en este? Tengo delante, compañeros Se van a pisos picados, compañeros Los veo, los veo, compañeros Se van a pisos, se van a pisos, se van a pisos Los veo, los veo, vamos Están subiendo para la colina, ¿eh? Están subiendo para la colina ¡Eh! ¡Que va para atrás, que va para atrás! ¡Eh! Está detrás del árbol, detrás del árbol, detrás del árbol, ¿eh? Se ha metido detrás del árbol ¡Eh! 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 Ojo, ojo Que se ha metido Detrás del árbol Detrás del árbol está el tío Está detrás del árbol El otro está encima El otro está encima, ¿eh? ¡El otro! ¡Aerondrón! ¡Oh! ¡Le he dado, eh! ¡Le he dado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora, brudad! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Eh! ¡Cuidado con el de arriba! ¡Vale, vale, vale! Ahí está, ahí está ¡Madre mía! ¡Cómo me quitáis las bajas, compañeros! ¡Oh, no! ¡No! ¡Eh! ¡En colina, en colina, en colina! ¡Me dispara! ¡En colina! ¡Eh, my brother! ¡En colina! ¡Qué impulso más ricas, tú! ¡Dejo acá, 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 acá! ¡Acá, acá, acá! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Que he dejado un acá azul, eh! ¿What the fuck in the moment? Por si queréis, vamos No es por otra cosa Ahí tenéis el acá azul No necesito vacaciones ni dolores Tengo uno de casa ¿Lo quieres, necio? ¿Lo quieres, Rono? Te sigo, Rono Te sigo Estoy atrás tuya ¿Dónde está el de casa? ¿Dónde está el de casa? ¡Aquí, aquí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No vamos! ¡Que no vamos! ¡Toma! ¡Cómo me quita la vaca, Rono! ¡No, no, no! ¡Cómo me gusta el de impulso! ¿Me están viendo? ¿Les bailo un poco? ¡No, no, no, no! A mí se me ha hecho una falta de respeto bastante grave, ¿no? Ahí hay cristales de Argon, tú. ¿Vamos por ello? ¿Para cuántos hay? Ah, acá hay tres. El que lleve el último. Ah, ahí está. Me dio la diapositiva. ¡Eh! Yo no voy. Bueno, va, voy yo. Sofur, ¿quieres esto? Toma. ¿El qué? Vamos a te distraer para que no conas el tuyo, ¿eh? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué quiero? ¿Qué quiero? Dime, dime qué quiero. Dime qué quiero. ¡Ah, qué cabrón! ¡Que tiene gran art de impulso si se ha tirado para atrás! ¡Ah, ah! ¡No, no, no, no! ¡No hay! ¡No hay! ¡Qué trama! ¡Pero qué trama! ¡Qué trama, tío! ¡Qué cabrones, tío! ¡Hay alguien que se ha tomado dos! ¡Ay, qué cabrones! ¡Puto peta, hermano! ¡Pero cómo se ve! ¡Hala, siempre peta! ¡Madre mía! ¡Siempre peta, hermano! ¡Qué traiciones! ¡Tío, una me cuadro azul, my brother! ¡Una o dos! Pues aquí está lleno de loot, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Ahí hay botiquín, aquí! ¡Aquí hay botiquín! ¡Echároslo! ¡Oh, my God! ¡Me encanta! ¡Yo estoy llevando una mini, ¿sabes? ¿Queréis pillar el botiquín? ¡Yo también llevo una mini! ¡Yo también llevo una mini! ¡Si la apuntamos, las demostré, ¿sabes? ¡Gracias, tío! ¡Súper combo de la vida! ¡La verdad! ¡Oye, cual, 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 cuarto milenio! Presentamos un caso de las caras de Vermeer La verdad es que aquí tienes el mini, si lo quieres Y yo también lo tienes aquí Aquí abajo lo tienes mini ¿Habéis pillado el botiquín, por favor? Lo, me lo he chutado, me lo he chutado Muy bien, así me gusta, compañero Vale, venga, vamos a darle a esta gente Está cayendo un drop aquí al lado Está cayendo ¡Oh, que me quito vida yo solo! ¡Madre mía! ¡Oh, my God! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Es que creía que no me hacía daño desde esa altura Pero ya he visto que sí ¡Saltó demasiado! ¡No, madre mía! A por ese drop voy yo porque si no, no puedo ¡Tiro, mierda! ¿Tiro lanzadera o qué? No, no, negativo, negativo Negativo Venga, va, ¿y dónde está el drop? Vale, vale, lo veo ¡Eh, hay gente, hay gente, hay gente! Gente ya, de zona ¿Qué gente? ¿Dónde? Ahí hay un tío construyendo en el drop ¡Ostras, que hay otro arriba! ¡Que hay dos tíos arriba! ¿Y cómo cae dos tíos arriba? ¡Oh, my God! ¡Oh, yeah! Dale, dale, rusia, rusia Cuidado, eh, que se están montando ahí la base de subida ¡El chiringuito de Pepe, mi gente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A por ello, rusia! ¡Hostia, tú, me han reventado! Bueno, bueno, bueno como te han puesto, eh ¡Eh, que me matan! ¿En serio, tío? Vale, muerto uno ¡Eh! ¡Caño otro aquí! ¡No, mierda! ¡Oh, my God! Muertos, muertos, muertos Esto se ha perturba un poco, eh Sí, 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 ha sido algo inédito, eh En un momento Bueno, bueno Voy a por el midrong Eh, vale ¡Ojo! Alguien se lo ha llevado Yo necesito mini-judos Si tenéis, la verdad ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Estáte quieto! ¡Quieto! ¡Te vamos a morir! ¡Te los tiran tú! ¡Te vamos a morir todo, tío! ¡Ay, que me dan! ¿Tenéis botiquín o algo, chavales? Tío, toma, toma, toma Toma, échatelo Pero tú te has pillado la ninqueada de ahí ¿Qué minis hay por aquí? ¡Eh! Que tenemos gente en... Entre 195 y 210 Han hecho ahí una... ¡No me había pitbull, hermano! Pensaba que era una ilusión óptica Eh, fuera coña, fuera coña Tengo minis No, sí, fuera coña Era una ilusión óptica, hermano No, no No, a ver Escuchadme un momento Minis y material Estoy bajando para abajo con el software Software, para acá Pero, ¿dónde vais? ¿Dónde vais, my friend? ¿Y para qué bajas? ¡El sofón! No sé para qué ha bajado, la verdad Necesito una de franco y un mini Y yo necesito material, tío Y yo necesito matar ¿No es? ¡Sí, tío! ¡No te voy a poner frente! ¡Cómo me ha pasado eso, eh! ¡Cómo me ha pasado eso! ¡Ya no me he plantado más! ¡Hala, te lo dejo! ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Aquí, tío, aquí ¿Dónde es aquí? Con cuatro tenéis a todos Pero, ¿dónde es aquí? ¡Dónde, dónde es aquí! ¡Eh, tío! ¡Estás más activo! ¿Qué, tío? ¡Dame! ¡Me las han quitado! ¡Me las han quitado todas! ¡Fuera coña! ¡Fuera coña! Tengo 200 de madera ¡Dame! Yo, escúchame, necesito escucharme Escúchame, lo mío más importante ¡Va las pesadas! ¡Coger las potis! ¡Cogerlas potis! ¡Cogerlas! ¡Pero qué haces construyéndome más! ¡Vue a ver! ¡Sobran potis! Pero, bueno... ¡Qué, netión! ¡Qué falta de respeto es estar construyendo aquí Delante de los compañeros! ¡Tío! ¡Déjame un momento! ¡Pero a la zona que viene! ¡Eh! 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 alivio alivio aquí tiene cuarenta y la madera loco hay bidon hay bidon ah que me están revientando no que me revientan ese bidon era mío cabrón joder que cazón que lo tengo yo vale damelo damelo ahí lo tiene dame madera No necesito vacaciones, ni dolores ¡Ah! ¡Ah! ¡La zona! ¡La zona! ¡La zona! ¡No quiero salir! Me está reventando, tío ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Me voy, me voy! ¡Por favor, ayuda! ¡Por favor, ayuda! ¡Estoy abajo! ¡No, no, no! ¡En serio! ¡En serio! ¡Tirase a algunos! ¡Tirase a algunos revivis! ¡Me está reventando, la verdad! ¡Te va a lanzadera! ¡Pongo de lanzadera! ¡Voy para abajo! ¡Voy para abajo! ¡Voy para abajo a revivir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me va, hijo! Vale, estoy contigo Tranquilo ¡Fuera! ¡Tiro viviéndote, eh! Tranquilo ¡No te mueras! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Voy para arriba! ¡Como el viento! ¡Perdigo! ¡No, no, no! ¡Que no te mate! ¡Que no te mate! ¡Que no te mate! ¡Que no te mate! ¡Que no, no, no! ¡No, no! ¡Ok! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Y yo! ¡Pero por qué habéis tardado tanto en Rusia! ¡Ah, chavales, tío! ¡Me cago en la leche! ¡Ya ha muerto, ya! Porque habéis tardado tanto en Rusia, ¿eh? La tía está muerta, la tía está muerta ¡El pájaro ha caído! ¡Hay uno abajo! ¡Que queda uno abajo! ¡Que queda uno abajo, tío! ¡Es que hay otro aquí! ¡Hay otro aquí! ¡Hay otro aquí! ¡Joder, macho! ¡Ojo, que me da! ¡Y se muere! ¡Vale! ¡Queda! ¡Queda otro más! ¡Otro abajo! ¡El que me ha matado a mí! ¡Buena, buena, chavales! La tenéis que ganar porque me habéis dejado súper tirado Vale, tiro guerra aquí, ¿eh? Tiro guerra aquí para quien le interese Vale, ¿y quién queda? Queda un gente Ganarla para que no me baje el cadet, ¿eh? Parecía que no, pero queda gente, ¿sabes lo que te quiero decir? Y las cosas son así ¡Ey, que me habéis dejado súper tirado! Yo ruseando y ustedes tocando los huevos, cabrones ¿Quién tiene escudo tocho? ¿Nadie tiene escudo tocho? No Vaya, por Dios ¿Y ninguno de estos tenía? Algún franco bueno Yo voy a usar otra vez la lanzadera, ¿eh? Aquí hay botiquines, pero no hay nada ¡Ea, tío, me trolea! Pero, tío, ¿qué haces? Que voy a usar la lanzadera otra vez, para ir para allá Vale, ¿pero para dónde? ¡Ah, vale! ¡Eh, eh! Creo que ya sé dónde está la gente, ¿eh? ¿Dónde? ¡Cree, eh! ¡Cree! ¡Pero tienes la lanzadera, my people! No, son mis imaginaciones mías ¡Poned la lanzadera ya, cojones! Pero si está puesta la mía con la que hemos ruseado Bueno, ruseado ¿Dónde? ¿Dónde? Yo he ruseado, usted ya no había hecho nada ¡Hostia, que me revienta la zona, eh! ¡Que me revienta! ¡Me voy! ¡No me ha dado! Perfecto Si estás aquí, ¿eh, cabrón? ¿Cómo te va a dar? No me ha dado, no me ha dado ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡Ahí están! Vale, chavales Tenéis francotirador de precisión, ¿vale? Ronon, tienes tres a la derecha ¡Ojo, que se cae, tú! ¡Toma! ¡La que le he dado! Muerto Le he dejado fino, eh, al tío Ya está, ya está ¡Se ha matado, se ha matado, Paco! ¡Eh, matalo de la derecha, Julio! ¡La de la derecha, Julio! ¡Qué francazo le he dado! ¡Ronon! ¡Dispara! ¿A ese? ¡Vamos, vamos a zona! ¡Vamos a zona, que estamos fuera! ¡Gente de zona! ¡Vámonos, vámonos! ¡Qué bueno eres, Ronon, de verdad, eh! Cuando le interesa ¡Ronon me encanta cuando pone paredes! ¡Que sí! ¿Te han gustado esas paredes, eh? Sí, me han puesto cachándoles ¡Eh, eh! ¡Que están aquí, que están aquí! Cambio y corto Yo confío en ustedes, mi gente ¡Eh, que tienen cosas, que tienen cosas para tirar, eh! ¡Ahí, Ronon! ¡Como estás ahí! ¡En vez de con altura, para que te den todos los bazookadenes! Voy a hacerla... ¡No, tío! ¡Uh, uh, uh! ¡Díselo, Roya, Mambo King! ¡Con el Franco, con el Franco! ¡Y por ahí! ¡Mátalo, papu! ¡Rash in the middle! ¡Rash in the middle! ¡Rash in the middle! ¡Eh, tirándole, tirándole yo! ¡Le da uno, le da uno, le da uno! ¡Está en reventa, eh! ¡Está en reventa! ¡Aporta! 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 ¡Esa es! ¡Qué buen team! ¡Qué buen team! Y ahora un buen like Y ya la cosa, pues, perfecta ¡Aporta!